Hola perdido, perdido, perdido el papá de tu hijo Estoy basado El nerfeo más grande de la historia F en el chat Yo después de distinguir el cilantro del perejil Cada día más biólogo Soy el éxito Estoy enseñándole a los reales la chica que me gusta 10, 10 7, 10 Ojalá te guste la electricidad preciosa Porque a mí se me cruzan los cables Mi suegra me agrega al WhatsApp Mis estados automáticamente Bueno muchachos, gracias a Dios y feliz Ya nos estamos alistando para ir a la iglesia Miren, la Santa Biblia Lo que necesitamos siempre Espero que tú la leas Tú lees la Biblia ¿Te sabes algún versículo? Yo, cuando dicen arriba los lindos Ey, ¿vas a ir a la fiesta? Yo, ¿qué fiesta? La de tu co... Y esta No Mientras tanto, en el Tok Tok Mejor ASMR en el mundo Como si un ángel Me cantara las buenas... Imposible comentar La mayoría se duerme, banda Voy a poner un comentario Antes de quedarme todo Mi abuelo sobrevive a la segunda y primera guerra mundial Mi abuelo en las escaleras Así es A mí me gusta BTS Buenas tardes a todos Que el Señor me lo bendiga Aleluya, van Aleluya Mientras tanto El admin Dos meses Ay, ay, ay Ay, 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 ay Uy Pregunta importante para la trama ¿Hubo delicioso? No sabemos, señor Bueno ¿Hubo caldo? Mientras tanto En el Youtube Gracias Gracias Hola Madre Ay, qué fue eso Ay, qué fue eso Gracias Qué mío Qué mío Qué mío YouTube Es el mejor para buscar música Js, 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 j-a-a-j morra triste york a petróleo que buen buscador a que buen buscador que buen servicio mientras tanto en el whatsapp cuídate aquí tir no pero una amenaza la profe el que no cante reprueba el año el modo del salón jesucristo cuando se enteró que le iban a crucificar resucito me la suda lo siento que te parece estudio ubica a billy eilish y bt es como la mejor música para dormir banda el verdadero tus gustos son z z z z grande bts apenas pongo una canción me quedo z z z banda comenzamos el año demasiado exigentes en la universidad reglas de clase obrio banda no digas en su papu vamos a cocinar al lado quiero eso quiero eso eso es talento a que va a saber tu que va a saber tu se hace el amor a domicilio se fía y todo que exito xx ten cuidado senpai aquí antojan no 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 BALA no 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 tía paola señor mire que camilo dejo una grosería que dijo yo no voy a decirlo ¿Cuál será la grosería que dijo Camilo? ¿Vegeta responder a la pregunta? Los haremos en el próximo episodio de Meme Balso Cinco, dame tu cosita, captados en cámara ¡La madre! ¡La madre! Se vio, bro, se vio Mientras tanto, en una publicación Meme Sports ¡Qué flojera que los del Madrid siempre salen a presumir sus 12 Champions! ¡Pan 10! Son 13 Entre más me la... ¡Más me crece! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡A la madre! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Ooooh! ¡Pan 10! ¡Suscríbete!